... Estuvo el Ministro de Transporte y ratificó el decreto. La verdad que nos sorprende porque en un momento donde nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a buscar un consenso, encontrar una puerta cerrada de esa manera, habla muy poco de lo que el Presidente pregona, que es que tenemos que dialogar, tenemos que consensuar. Ustedes siguen insistiendo en que para los gobiernos los motociclistas tienen que demostrar la inocencia a partir de esta medida. Yo creo que no hay duda, esto hace rato que nosotros tenemos que demostrar nuestra inocencia. Tenemos prueba ahí de lo que dijo el concejal de la Unión Cívica Radical, que dijo que la mayoría de los que andan en moto son delincuentes. Esto ya lo tienen instalado las distintas autoridades de gobierno y ahora nosotros tenemos que invertir la prueba. Creo que el caso de inversión de prueba va solamente para enriquecimiento ilícito, que en todo caso les correspondería a ellos. Desde el punto de vista legal, ¿qué elementos, qué herramientas les quedan a ustedes, los motociclistas de Córdoba, para tratar de revertir la situación, al menos a nivel local? Nosotros vamos a seguir insistiendo con este tema hasta que verse y reflexiona el gobierno nacional. Del gobierno provincial esperamos que ni se le ocurra modificar el código de convivencia, es decir, un código de convivencia que llevó más de dos años, consensuarlo para que todos los sectores estuvieran de acuerdo y que sea realmente de convivencia. Me imagino que no se le va a ocurrir de un plumazo modificarlo porque sería una catástrofe. Eso sería ya pegar un golpe muy bajo. Gracias.